No puedo creer que haya tantas personas acompañándonos esta noche. Es muy emocionante ver que hay tantos interesados en el tema que abordaremos hoy. Soy Terry Mattson y formo parte del grupo de coordinadores de campaña de Code Pink para América Latina. Esta noche me acompañan Leonardo Flores y Michelle Elner, quienes también forman parte de nuestro equipo y quienes se encargarán de los aspectos técnicos detrás de escena. Así que, aunque no los vean, sepan que están allí y se ocuparán de la mayor parte del trabajo. Así que comencemos. Voy a presentar el programa de esta noche, los temas que abordaremos. Presentaré a nuestros tres invitados y luego daré inicio a la conversación formal. Muchísimas gracias. Todos los que participamos en la reunión estamos muy preocupados por el hecho de que Nicaragua se encuentre en la mira del cambio de régimen de Estados Unidos. En la actualidad, al igual que lo ha estado en el pasado más de una vez. Y nos complace muchísimo que tantas personas se hayan unido esta noche para aprender más acerca de este tema. Así que, bienvenidos a la acción de Code Pink de esta noche. El tema será la guerra híbrida, las sanciones y el cambio de régimen en Nicaragua. Comencemos por la Ley Renacer, que es la Ley de Reforzamiento del Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua. Y hay que tener presente que Nicaragua celebrará elecciones presidenciales el 7 de noviembre de este año. La Ley Renacer ha llegado a la Cámara de Representantes de Estados Unidos, habiendo sido aprobada en el Senado. Y es por eso que queremos compartir con ustedes un debate informado acerca del cambio de régimen en Nicaragua. Y esta no es la primera vez que esto ocurre, como ya he mencionado. Para remarcar el uso de la legislación estadounidense como una forma de cambio de régimen, nos complace esta noche contar con la presencia de Vijay Prashad, el director ejecutivo del Instituto Tricontinental, Alex Main, el director de Política Internacional en el Centro para la Política y la Investigación Económica, y Jill Clark-Gollup de Amigos de América Latina. La conversación de esta noche se dividirá en tres segmentos, seguidos de una corta sesión de preguntas y respuestas, y culminará con todos nosotros llamando a nuestros respectivos representantes en el Congreso y pidiéndoles que detengan la Ley Renacer. Más adelante en el programa compartiré todos los enlaces, teléfonos, distritos congresionales, nombres y demás, además de un guión para ustedes. Así que comencemos el programa de esta noche con Vijay Prashad, quien hablará acerca del choque entre la economía privatizada que favoriza a Estados Unidos y la economía pública organizada por el Estado, y este choque se encuentra a la cabeza de las diversas formas de guerra híbrida de Estados Unidos en el mundo, y Nicaragua es el objetivo inmediato. Así que bienvenido, Vijay, es un placer contar con tu presencia esta noche. Gracias, Terry. Y voy a volver al comentario que hiciste, pero primero me gustaría recordarles que las Naciones Unidas es una organización real, existe lamentablemente en la ciudad de Nueva York, cuenta con 193 miembros, de los cuales Nicaragua es un miembro con buena reputación, y en marzo de este año 19 países, de los cuales 15 se unieron formalmente, a un grupo llamado el Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas, que es lo que acabo de mostrarles, y este grupo incluye a China, Rusia, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y es un grupo importante porque, piensan en la cuestión del idioma, son un grupo de amigos que no buscan imponer el socialismo en el planeta, sino defender la Carta de las Naciones Unidas. Y me gustaría recordarles que el gobierno de Estados Unidos, quizás se haya olvidado, pero firmó la Carta de las Naciones Unidas. Y quiero recordar esto porque no creo que las personas en Estados Unidos recuerden las obligaciones que trae consigo firmar la Carta de las Naciones Unidas. Sabemos que Estados Unidos actúa básicamente como un infractor, no solo en el hemisferio americano, sino también en el mundo, como hemos visto en Afganistán. Y Estados Unidos ha dominado una forma de desestabilización de países, a la que llamamos guerra híbrida. Y hay tres aspectos que me gustaría repasar con ustedes rápidamente. Y el primero es un aspecto político. Tenemos la elección, por un lado, como mencionó Terry, y la ley que ha aprobado el Congreso de Estados Unidos, por otro lado, que genera dudas respecto del proceso electoral nicaragüense, que hace que las personas piensen que no será una elección real. Interviene en la elección antes de que se celebre y demás. La ley renacer es justamente un instrumento de la guerra híbrida. Es una forma de guerra que busca desestabilizar o desmoralizar a las personas respecto de su propio proceso político. Y eso es algo que hay que tener en cuenta y es solo un aspecto. Quizás recuerden que en 2017, Estados Unidos aprobó la ley de condicionalidad de la inversión nicaragüense, la ley NICA, un nombre muy lindo. Y esto forma parte de la manera en que Estados Unidos desestabiliza a los países económicamente. Y esto lo pueden hacer al generar dudas respecto de la economía, diciendo que hay corrupción, que los gobiernos son autoritarios, que la economía no es un libre mercado. Y eso tiene que ver con el último comentario que quiero hacer, que no es un libre mercado. Y por lo tanto, Estados Unidos utiliza todos los instrumentos que tiene, y definitivamente tiene muchos, para desestabilizar la economía de un país. Recordemos la frase famosa de Richard Nixon respecto de Chile, vamos a hacer que la economía grite. Y es fácil hacer esto porque el dólar es muy dominante. Es fácil hacerlo porque los aliados europeos los ayudan. Y respecto de esto, instrumentalizan el sistema SWIFT, o lo convierten en un arma, y hacen que sea difícil para los países ingresar o ingresar dinero, si no tienen acceso al sistema SWIFT. Eso es a lo que se enfrenta Irán en muchos aspectos. Alex hablará más acerca de estas sanciones, las sanciones secundarias, otras sanciones que generan dudas, por ejemplo, en las empresas transportistas, respecto a si deben transportar bienes a un país. ¿Qué implica para las aerolíneas volar hacia un país? Genera dudas en el mercado, en el comercio básico, ni siquiera en la producción del socialismo, sino que desestabiliza el comercio básico, porque las personas dudan. Si Estados Unidos dice que no deberían comerciar con Nicaragua, entonces, ¿cómo comerciarán con Miami mañana? Entonces, quizás digan, Nicaragua es un mercado muy pequeño, lo vamos a saltear y nos vamos a concentrar en el mercado estadounidense. Y esto es una forma de guerra híbrida. La tercera forma importante de guerra híbrida es la guerra de la información. Es muy fácil decir que esto o esto otro está mal respecto de Nicaragua, pero ¿quién le va a recordar al público estadounidense que luego de que los andinistas llegaron al poder en el 79, fue el gobierno de Jimmy Carter el que minó el puerto de Managua? Los andinistas no desestabilizaron Washington DC. Desde el primer día se enfrentaron a la ira del gobierno de Estados Unidos, pero ese recuerdo se borró. Esa es la guerra de la información. Es muy fácil decir que Daniel Ortega hizo una cosa o la otra. Y me gustaría decir que el proceso nicaragüense no se identifica con Daniel Ortega. Eso es lo que busca hacer la guerra de la información, que Daniel Ortega se identifique con el pueblo nicaragüense y el proceso nicaragüense. Pero no es cierto, porque este proceso es complicado al igual que cualquier otro proceso humano. Y esto es lo que buscan hacer, desestabilizar tus ideas respecto de lo que es el proceso. Y eso es interesante. Yo dije que Estados Unidos era un infractor. Y este es el tercer punto. Estados Unidos actúa y opera sin importarle si influencia o infringe la soberanía de los países. Y esto, en realidad, es contrario a la Carta de las Naciones Unidas y a la Carta de la Organización de Estados Americanos, que muchas veces actúa como un instrumento de la política exterior de Estados Unidos. También está en contra de esa carta. Solo basta con leer la primera página. No hay que leer mucho. Pero además de esto, Estados Unidos choca con otros países y está de acuerdo con el grupo de Lima, que tenía que ver con Venezuela. Estados Unidos no fue formalmente parte de ese proceso. Pero el grupo de Lima infringía tanto la Carta de Naciones Unidas como la de la OEA, porque ambas establecen de manera explícita que los países no pueden unirse en grupos de tipo mafioso y buscar influenciar a otro país. Solo pueden unirse de esa manera si media una resolución de las Naciones Unidas. Sin la resolución, no. Y el grupo de Lima, que en realidad, desde que Perú lo abandonó, debería conocerse por el nombre que debería haber tenido desde el principio, el grupo de Ottawa, que es un complot de tipo mafioso que busca derrocar un gobierno en Sudamérica. Y debido a la guerra de la información, no lo vemos de esa manera. Pensamos que es un grupo legítimo porque visten con trajes, se paran frente a las cámaras. Y no son un grupo legítimo, son un elemento mafioso que busca derrocar a un gobierno con buena reputación frente a las Naciones Unidas. Por cierto, Cuba es un gobierno con buena reputación en las Naciones Unidas. Pregúntenle a la Asamblea General. Cada año votan en contra del bloqueo comercial. Y, sin embargo, Estados Unidos y sus aliados europeos se unen para crear estos grupos de tipo mafioso que buscan sofocar a los países. Y eso es con lo que tiene que lidiar Nicaragua. Un complot que inflinge la Carta de las Naciones Unidas y la de la OEA. Y respecto del último comentario que quiero hacer, Terry le hizo una entrevista excelente a Ivana Costa, que es el ministro de Hacienda y Crédito Público, que está en el canal de Code Pink. Y la pregunta que hago es, ¿por qué Estados Unidos busca sofocar a Cuba, derrocar al gobierno, no al gobierno, sino a la Revolución Bolivariana en Venezuela? ¿Por qué busca derrocar al gobierno de Evo Morales? ¿Por qué está tan interesado en interrumpir el proceso en Nicaragua? ¿Por qué hace esto Estados Unidos en estas instancias específicas? ¿Por qué no busca derrocar al gobierno en Honduras? Por ejemplo, donde el hermano del llamado presidente de Honduras ha sido declarado culpable de narcotráfico. Yo leí la acusación en un tribunal de Estados Unidos que implica a su hermano, y Estados Unidos no hace nada respecto de eso. ¿Por qué no persigue al presidente de Colombia? Lamentablemente, el New York Times publicó un artículo tan banal sobre él esta semana que parecía publicidad paga de Iván Duque. Es una vergüenza que el New York Times finja que es un periódico objetivo. Parecía publicidad paga. No sé cuántos de ustedes lo leyeron. Yo lo leí y tuve que taparme la nariz porque me pareció que era mi obligación torturarme en la mañana. Fue un artículo horrendo. ¿Y por qué no perseguir al gobierno de Iván Duque luego de ver cómo se comportaron frente a la protesta pacífica y legítima en Cali? ¿Por qué no investigan su implicación en el narcotráfico? ¿Por qué persiguen a estos países? Porque estos países buscan hacer algo distinto. Buscan poner a las personas por delante de las ganancias. Y esa es la línea divisoria. No persiguen al gobierno en Nicaragua porque piensan que Daniel Ortega es autoritario, ni persiguen al gobierno de Venezuela porque piensan que Nicolás Maduro es un líder autoritario. Eso es ridículo. Y es ridículo porque el gobierno de Arabia Saudita se autodeclaró como un gobierno autoritario. Ese no es el estándar que sigue Estados Unidos. El estándar es que estos países exploran una manera distinta de generar un convenio entre el Estado y la sociedad y no ceden ante la presión estadounidense. Y si un país no cede ante la presión de Estados Unidos y busca hacer algo parecido al Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano, que es lo que está haciendo Nicaragua y se busca desarrollar estos procesos, entonces hay que derrocar a ese gobierno porque no permite un plan soberano independiente de desarrollo nacional. Si no, miren cómo se comportan respecto al gobierno de Pedro Castillo en Perú. No le permitieron ejercer a su ministro de política exterior y lo presionaron para dimitir. Eso es parte de la guerra híbrida. No es algo que ocurre en estos países como un picnic. Esto es una situación turbulenta, agresiva. La política de Estados Unidos en América Latina es desagradable. Estados Unidos nunca se comportó como un actor decente en estos procesos. Siempre ha jugado de manera muy sucia. Y, como dije, es la obligación de los ciudadanos estadounidenses de enfrentarse a sus gobiernos, de oponerse a la clase que domina al gobierno y ofrecer un camino alternativo para las relaciones de Estados Unidos con estos países, abrir una puerta diferente, ofrecer un acercamiento diferente. Hay que acabar con este tipo de mafias y ustedes pueden hacerlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora estamos todos motivados para seguir escuchando. Muchísimas gracias, BJ. Siempre apreciamos tus comentarios. Eres tan esclarecedor y tu análisis siempre es tan acertado. Déjenme presentarles a nuestro segundo invitado de esta noche para la segunda parte de la conversación, Alex Main, del Centro para la Política y la Investigación Económica. Y Alex hablará acerca de lo que son las sanciones, de cómo las utiliza Estados Unidos para influir en el cambio de régimen en naciones extranjeras, incluida Nicaragua. Y en la tercera parte de la conversación, Jill Clark hablará acerca de puntos específicos de la Ley de Renacer, que la estuvimos mencionando constantemente en la reunión. Hablará acerca del contenido del proyecto de ley y también puede compartir con ustedes algunas de sus experiencias al cabildear en el Congreso en contra del proyecto. Así que ahora hablemos con Alex acerca de las sanciones. Bienvenido, Alex. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias, Terry. Muchísimas gracias a ti y al equipo de CodePink por organizar este evento y por invitarme a participar en el panel. Me gustaría comenzar diciendo que estoy lejos de ser un experto en Nicaragua. Me invitaron amablemente a participar en este panel y hablar de uno de los puntos centrales de mi trabajo en el centro, que son las sanciones económicas. Así que voy a hablar un poco acerca de las sanciones económicas de Estados Unidos y cómo dañan al ciudadano común y corriente en Nicaragua, en muchos otros lugares, y por qué son inmorales, ilegales, y por qué cualquiera que se preocupa por los derechos humanos y el derecho internacional debería oponerse a ellas. Ahora, en Washington hay pocas personas que se preocupan por el derecho internacional, pero estamos intentando cambiar eso. Con el paso del tiempo, las sanciones causan muertes masivas, enfermedades, desplazamientos masivos. Entonces, básicamente, las sanciones económicas son una forma de guerra económica. Voy a comenzar hablando un poco acerca de cómo funcionan las sanciones económicas en Nicaragua y en otras partes. Dado que este panel se centra específicamente en Nicaragua, más que en cualquier otro lugar, En Nicaragua, el régimen actual de sanciones económicas deriva de lo que se conoce como la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua, sancionada en 2018, que tiene ese acrónimo simpático, la Ley NICA, que la presentaron dos miembros del Congreso de Niña Dura, Ileana Ross Lettinen, en la Cámara de Representantes, y el demócrata Bob Menéndez, en el Senado. Y el componente clave de esta ley es la instrucción al Tesoro Estadounidense de bloquear sistemáticamente los préstamos y las concesiones crediticias multilaterales al sector público de Nicaragua. Y esto ha privado a Nicaragua de líneas de crédito necesarias para mantener los niveles de gasto público en todos los sectores críticos, particularmente durante la pandemia, pero ha tenido efectos indirectos más significativos. Los inversores extranjeros son muy reacios a invertir en una nación pequeña, en desarrollo, que básicamente tiene prohibido recibir apoyo de instituciones como el FMI, el Banco Mundial. Para muchos inversores, los países que reciben apoyo multilateral presentan como cierta garantía de que el país se mantendrá solvente y con estabilidad financiera. Y para una economía como la de Nicaragua, que generalmente depende en gran medida de la inversión extranjera, esta política es muy dañina. Y de hecho hemos visto que la inversión extranjera directa cayó desde más o menos mil millones de dólares en 2017 a menos de un tercio de esa cantidad en 2019 y a menos del 20% de esa cantidad en 2020. Aunque en 2020 está el factor del efecto de las medidas de contención por la COVID como en otras partes. También las calificadoras de riesgo han rebajado la calificación crediticia de Nicaragua y eso ha hecho que sea más complicado y oneroso que Nicaragua pida prestado dinero. Así que esto ha tenido un gran impacto en el crecimiento anual de Nicaragua y el PBI anual, que es una medida estándar del crecimiento económico, se hundió más de un 10% en Nicaragua entre 2017 y 2019. Si miramos las cifras de 2020, se hundió aún más. Y esto estuvo precedido por una racha de crecimiento ininterrumpida y relativamente sólida desde 2009. Entonces la economía había estado creciendo de manera consistente hasta 2017. Entonces una crisis de este tamaño básicamente se traduce en niveles más altos de pobreza, desnutrición e incluso mortalidad. Hay muchos estudios que demuestran que cuando disminuye considerablemente el crecimiento del PBI, eso resulta en una mortalidad más alta. Entonces eso representa más sangre en las manos de Estados Unidos. Y no estoy queriendo decir que las sanciones estadounidenses son el único factor. Hay otros. Por supuesto la inestabilidad, las protestas que tuvieron lugar en 2017, eso también generó muchas dificultades económicas. Pero es claro que estas sanciones son un factor significativo. Y ahora el Congreso quiere imponer más sanciones y luego Jill hablará en más detalle acerca de la ley de renacer. Pero quiero mencionar algunos otros regímenes de sanciones estadounidenses. En el caso de Venezuela, que es el país sobre el que el centro ha hecho la mayor cantidad de trabajo, allí hay un gran arsenal de sanciones que han dañado la economía considerablemente y al ciudadano común y corriente también. Y la mayoría de estas sanciones se impuso durante el gobierno de Trump, aunque comenzaron durante el gobierno de Obama y se han mantenido en su totalidad durante el gobierno de Biden. Son sanciones financieras, sanciones respecto de las importaciones de petróleo desde Venezuela, sanciones secundarias para las empresas que comercian con Venezuela. Y el bloqueo económico es parecido al de Cuba. Son decenas de miles de millones de dólares que se pierden. Venezuela ha sufrido una recesión económica, ha tenido grandes dificultades para acceder al intercambio extranjero necesario. Han tenido que reducir sus niveles de importaciones y eso ha generado una gran escasez de bienes esenciales, llevó a una hiperinflación, ha causado muchas muertes y altos niveles de emigración. Y en el centro publicamos un paper en 2019 titulado Las sanciones económicas como castigo colectivo. Lo escribimos junto con Jeffrey Sachs y en él analizamos las cifras de mortalidad de Venezuela y demostramos que la imposición de sanciones económicas coincidía con un alto número de muertes adicionales, más o menos 40.000 y eso fue en 2018. Desde entonces se han impuesto muchas más sanciones y esperamos muchas más muertes adicionales que estamos calculando ahora y estamos trabajando en actualizar ese informe. Creo que todos están familiarizados con la situación en Cuba, las sanciones económicas y el bloqueo económico que se impuso en 1961, las sanciones se flexibilizaron un poco durante el gobierno de Obama, luego se endurecieron y se expandieron considerablemente durante el gobierno de Trump y los analistas políticos que observan la situación en Cuba, tanto de la izquierda como de la derecha, han notado esta capa extra de sanciones que se impusieron durante el gobierno de Trump, que se han mantenido durante la presidencia de Biden y que han contribuido a grandes dificultades económicas y que fueron un factor que llevó a las protestas que ocurrieron en julio. Entonces, como ha dicho Vijay, estas son campañas de desestabilización mediante las sanciones. Y esto es algo que se ve en muchos países, por lo menos en 24, donde se producen muertes a causa de las sanciones estadounidenses como Irán, Corea del Norte, Siria, Belarus, Sudán. Y noten que en su mayoría son países cuyos habitantes son de test morena o negra. Y en la mayoría de estos países vemos fenómenos similares de inflación alta, escasez de bienes esenciales, aumento de la pobreza, enfermedades, desnutrición, la mortalidad. Y lamentablemente, las sanciones son una herramienta de política extremadamente común para Estados Unidos y definitivamente Estados Unidos es el país que más sanciones económicas impone. En el caso de Nicaragua se imponen mediante la legislación, pero generalmente las impone el presidente de Estados Unidos. Y se le otorgaron estas facultades al presidente a través de una ley titulada la Ley de Facultades Económicas en Caso de Emergencia Internacional. No voy a entrar en detalle aquí, quizás podemos hablar en la sesión de preguntas y respuestas, pero hay evidencia muy contundente de que todos los presidentes han abusado descaradamente de estas facultades desde que se aprobó la ley a fines de la década de los 70. Y bueno, lamentablemente, el uso regular por parte del presidente, ya sea de izquierda o de derecha, está muy aceptado en la comunidad de la política exterior estadounidense entre los miembros del Congreso de ambos partidos y las implicancias humanitarias y derechos humanos de estas sanciones es un tema que se debate y generalmente surgen a la hora de imponer estas sanciones y es básicamente innegable que están diseñadas para dañar al ciudadano común y corriente. De hecho, el punto de las sanciones económicas es generar sufrimiento y desesperación para incitar a la gente a ejercer presión o rebelarse contra el gobierno de su país y esto rara vez funciona pero es algo que Estados Unidos está convencido de que funcionará y al final dañan a una enorme cantidad de personas. Generalmente los funcionarios estadounidenses las describen de manera errada como herramientas diseñadas para dañar a los líderes y no a la población en general y algunos funcionarios son más francos en público y creo que Mike Pompeo debería recibir un premio por su sinceridad respecto a este asunto porque cuando él fue secretario de Estado y le preguntaron acerca de las sanciones en Irán él dijo públicamente que la situación era mucho peor para el pueblo iraní después de estas sanciones y que estaban convencidos de que se rebelarían y cambiarían el comportamiento del régimen y dijo cosas similares respecto de Venezuela. Entonces yo al igual que muchas otras personas sostengo que estas sanciones no son solo inmorales sino también ilegales y Vijay habló un poco acerca de esto que las implicancias de las sanciones estadounidenses en materia de derechos humanos casi ni se mencionan en Washington y lo que se menciona aún menos es el hecho de que estas sanciones infringen el derecho internacional claramente son una forma de castigo colectivo y el castigo colectivo es considerado un delito de guerra de acuerdo con las convenciones de la Haya y de Ginebra que Estados Unidos ha firmado y hay otros tratados que Estados Unidos también ha firmado como la carta de la Organización de Estados Americanos que mencionó Vijay y el artículo 20 establece que ningún estado utilizará o alentará el uso de medidas coercitivas de carácter económico o político para violentar la voluntad política de otro eso es bastante claro y hay otros tratados como mencionó Vijay la carta de las Naciones Unidas citada por expertos de Derecho Internacional que prohíbe el hecho de que Estados Unidos imponga sanciones económicas unilaterales y por supuesto el establishment de política exterior en Washington DC ha ignorado esto por completo pero las buenas noticias porque quiero terminar esta intervención con un comentario positivo son que hay un movimiento en crecimiento en contra de las sanciones económicas tanto en Estados Unidos como a nivel internacional y por supuesto Code Pink y muchos de ustedes son parte de ese movimiento y sus componentes incluyen oponerse a nuevas formas de legislación que imponen sanciones como la ley Renacer que ya hablaremos de eso y también el apoyo a diversas iniciativas legislativas por ejemplo las reformas a las facultades presidenciales en materia de sanciones la ley de supervisión congresional de sanciones que las presentó el año pasado Iliana Omar también la ley de facultades de seguridad nacional que se presentó en el Senado y ahora pronto entrará en la Cámara de Representantes e impone la realización de una votación de un debate y la supervisión por parte del Congreso a cualquier sanción que decrete el presidente y también hay cierta legislación pendiente que obliga al Tesoro al Departamento de Estado y a otros organismos a informar acerca de los derechos humanitarios y humanos de las sanciones hay representantes como Iliana Omar que buscan abrir un debate respecto del cumplimiento por parte de Estados Unidos del derecho internacional entonces todos estos son pasos pequeños yo estoy aquí en Washington D.C. y la verdad es que parece algo muy grande pero en realidad son pasos pequeños pero con el aumento de las críticas a las sanciones estadounidenses que se está viendo cada vez más en los medios de comunicación dominantes no sé si vieron la entrevista que Ezra Klein hizo la semana pasada no recuerdo ahora la persona a la que entrevistó pero incluyó una crítica muy dura a las sanciones y vemos cada vez más situaciones de este tipo así que creo que estamos logrando colectivamente abrir el debate público acerca de las consecuencias humanas y la ilegalidad de las sanciones que la mayoría de los formuladores de políticas en Washington han buscado evadir y honestamente si ese debate adquiere relevancia entonces creo que será claro que aquellos que promueven las sanciones como un instrumento rutinario de la política estadounidense no tienen un sustento moral o legal gracias gracias Alex tu intervención fue muy útil y muy informativa y me alegra que hayas terminado con un comentario positivo respecto de que se está produciendo un cambio en Estados Unidos en los medios de comunicación en las personas que trabajan en el Capitolio creo que Leonardo Michelle y yo somos testigos de ese cambio gradual y por supuesto también nuestra próxima invitada Jill Clark sin embargo si bien se está produciendo este cambio no se produce lo suficientemente rápido ni con la suficiente contundencia como tú has mencionado Alex así que démosle la bienvenida a Jill Clark para concluir nuestra conversación de esta noche quien hablará acerca de los detalles de la ley renacer y permítanme leerles de nuevo el título porque es indignante y pueden deducir qué quiere decir simplemente leyéndolo y estas son las palabras del Congreso de Estados Unidos la ley de reforzamiento de cumplimiento de condiciones para la reforma electoral en Nicaragua así que habiendo dicho eso bienvenida Jill gracias Terry me gustaría agradecerle a Coach Pink por organizar este webinario e invitarme a hablar y también me gustaría agradecerles a Vijay y a Alex por sus excelentes presentaciones para darles un poco de información acerca de mí mi mamadre es nicaragüense y tengo muchos familiares que viven en Nicaragua yo vivo en Maryland donde trabajo como voluntaria con amigos de América Latina que es un grupo solidario maravilloso y me gustaría en primer lugar decir que creo que Vijay y Alex ya les han dicho suficiente como para que estén en contra de la ley renacer pero me gustaría señalar que no hay duda de que Nicaragua está siendo sometida al tipo de guerra híbrida del que habló Vijay y que ha entrado en una guerra financiera tal como describió Alex pero la guerra de la información acerca de la que habló Vijay realmente cobró mayores dimensiones en lo que respecta a Nicaragua por eso creo que incluso la izquierda en Estados Unidos está confundida respecto de lo que ocurre en Nicaragua y me gustaría mencionar que hay personas que afirman ser los verdaderos andinistas a quienes los activistas internacionales que visitaron Nicaragua en la década de los 80 admiraron y bajo cuyo liderazgo aún siguen aún cuando estos lamentablemente abandonaron la revolución y creo que uno puede distinguir que aquellos que defienden las sanciones claramente no están del lado del pueblo de un determinado país y que algunos de los ex-sandinistas que se encuentran en prisión y cuyos delitos están pendientes de investigación han exigido sanciones abiertas y públicamente y creo que esto debería servirle a cualquiera que todavía esté confundido respecto de la situación de Nicaragua para saber en qué lado están y a qué intereses responden pero nos encontramos en un momento muy peligroso en el que parece que Nicaragua que ha estado relativamente estable a pesar de los contratiempos desde que se presentó la ley NICA ha logrado generar mejoras para el pueblo de Nicaragua y yo creo realmente que ha generado más prosperidad para más nicaragüenses desde 2007 desde que el Frente Sandinista regresó al poder que en cualquier otro momento de la historia del país entonces expliquemos el contenido del proyecto de ley tengo algunas diapositivas que creé para compartir con ustedes como mencionó Terry la ley de reforzamiento del cumplimiento de condiciones para la reforma electoral en Nicaragua se trata acerca de imponer la voluntad del Departamento de Estado en Nicaragua no hace falta leer entre líneas para ver que cualquier forma electoral que permita que se elija a los andinistas sería inaceptable entonces este proyecto de ley reforzaría la ley Nica de la cual habló Alex porque algunos préstamos estarían ingresando como por ejemplo a fines de 2020 para la asistencia por la pandemia y para la asistencia por los huracanes cuando el país no había recibido nada de parte de las organizaciones internacionales durante 2019 en realidad desde que se aprobó la ley Nica a fines de 2018 entonces esta nueva versión que acaba de aprobar el Senado también propone expulsar a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio de América Central y este tratado es lo que le permite al país brindar más de 130.000 empleos a las personas en las áreas de libre comercio y creo que puede llegar a ser más de 200.000 lo siento no tengo la cifra exacta pero tendría un gran impacto sobre la economía así que llamar las sanciones específicas o puntuales es incorrecto porque afectaría a una gran parte de la población a todos los funcionarios del gobierno del presidente Daniel Ortega y por extensión a cualquiera que recibe servicios gubernamentales porque la infraestructura todo se vería afectado los servicios de salud también afectaría a los miembros de la familia del presidente Ortega a los miembros de la policía y de las fuerzas armadas a los miembros del Consejo Supremo Electoral y luego a los miembros del partido FSLN que son 2.100.000 personas aproximadamente un tercio de la población de 6.500.000 personas y a los miembros de sus familias y también a los funcionarios electos y a sus familias también a los individuos y entidades cuyas empresas estuvieron involucradas en asuntos de corrupción y con el presidente y su familia hay cualquier tipo de corrupción en Nicaragua la guerra de la información se perpetúa incluso en el texto de este documento porque parte del texto habla acerca de las violaciones de derechos humanos y culpa al gobierno por todas las muertes que ocurrieron en 2018 y no tenemos tiempo para explicar el intento de golpe de estado de 2018 les recomendaría que lean este libro electrónico gratuito que pueden descargar del sitio de la alianza para la justicia global afgj.org donde también pueden encontrar más material para leer además el congreso estadounidense sostiene que los representantes andinistas en la asamblea nacional deben ser sancionados porque aprobaron leyes con las que no está de acuerdo la ley de regulación de agentes extranjeros que exige que los ciudadanos que reciban fondos del exterior se registren como agentes extranjeros y eso no les permite participar en la actividad política imagínense esto se basa en la ley estadounidense la ley fara que existe en Estados Unidos desde 1938 el congreso también expresa su disgusto respecto de la ley de delitos cibernéticos que no permite que las redes sociales difundan desinformación que conduzca a la violencia que es algo con lo que los nicaragüenses están familiarizados debido a que lo experimentaron a gran escala durante el intento de golpe de estado en 2018 y la ley de autodeterminación que sanciona a aquellos que abiertamente pidan sanciones y eso es algo que ya hemos mencionado y otro elemento importante de este contexto es que Estados Unidos tiene planeado un complot de golpe para estas elecciones como mencionó Terry y este complot se filtró de la embajada de Estados Unidos en Managua el año pasado tal como lo implementará la agencia de Estados Unidos para el desarrollo internacional y se llama asistencia receptiva en Nicaragua y básicamente propone tres escenarios frente a las elecciones en el primer caso la oposición se une en torno de un candidato y gana bueno nunca se unieron y las encuestas indican que no obtendrán más del 20% incluso si se unieran el otro escenario es que el frente sandinista gana las elecciones pero se lo desacredita o se genera una crisis entonces parece que están buscando desacreditar de manera activa el proceso de elección y como mencionó Vijay socavar la fe del pueblo en sus propias instituciones o el tercer escenario que es que el frente sandinista gana y se retrasa la transición mediante otras tácticas y por supuesto esas tácticas incluirían sanciones entonces si regresamos a la ley renacer otra desinformación que presenta este texto es que el gobierno de Nicaragua es corrupto y este es un estereotipo que escuchamos constantemente de parte de los detractores del gobierno pero que no tiene ningún sustento piensen cuáles son las señales más obvias de corrupción en un país el narcotráfico el crimen y no obtener resultados de la asistencia financiera solo para ilustrar el punto este es el mapa de la administración de control de drogas y me gustaría agradecerle a Leo por utilizar esto en un artículo que me impresionó muchísimo miren estas rutas de narcotráfico rodean a Nicaragua y pueden ver que los amigos más cercanos de Estados Unidos Colombia Guatemala Honduras presentan todas estas líneas en sus países respecto del crimen aún estando en una de las regiones más violentas del mundo Nicaragua tiene la tasa de homicidios más baja y está más cerca a las de Estados Unidos que la de Costa Rica por ejemplo incluso las instituciones que han podido conseguir préstamos para Nicaragua como el BID el Banco Mundial el Banco Centroamericano de Integración Económica han reconocido a Nicaragua por su transparencia y la buena ejecución de los proyectos con la asistencia financiera internacional e incluso se encuentra entre los primeros 10 a nivel mundial en cuanto a la ejecución de proyectos con fondos del Banco Mundial y a la buena gestión de la economía durante la pandemia así que me gustaría decir rápidamente que esta desinformación busca que ustedes los ciudadanos estadounidenses estén desinformados para que puedan estar de acuerdo con los ataques y también para que no sean más exigentes con sus gobiernos ¿sabían por ejemplo que Nicaragua es uno de los líderes mundiales en energía renovable? porque el 80% de su matriz energética consiste en energías renovables y Nicaragua ha cuestionado a los países que más contaminan en el mundo en todos los debates sobre el clima exigiéndoles que se fuercen más ¿sabían que Nicaragua se encuentra en el quinto puesto en el mundo? ¿y que es el mejor país en el continente americano en lo que respecta a igualdad de género? ¿sabían que este gobierno brinda atención médica gratuita? construyó 20 hospitales en los últimos 14 años y fue uno de los que más progresó en lo que respecta a la reducción de la mortalidad materna de la mortalidad infantil y de la desnutrición y que fue uno de los primeros países en lograr los objetivos del desarrollo del milenio ¿sabían que Nicaragua le concede autonomía y tierras a su pueblo indígena y afrodescendiente? ¿sabían que el movimiento de los campesinos de Nicaragua lidera la lucha de los campesinos a nivel mundial y que el gobierno convirtió a la soberanía alimentaria en una ley y que el país ahora produce casi el 90% de sus alimentos? este pequeño y pobre país está logrando aquellas cosas que nuestro gran y rico país no logró en cuanto a la respuesta a la ley renacer dos organizaciones solidarias con sede en Maryland amigos de América Latina y la casa Baltimore Limay que es un proyecto de ciudades hermanadas han estado trabajando desde junio para detener la ley renacer estuvimos trabajando por Zoom y por teléfono con todos los miembros de la delegación de Maryland en el Congreso excepto Ben Cardin que fue uno de los patrocinadores originales de la ley renacer y se negó a reunirse con nosotros pero hasta ahora solo pudimos reunirnos con los asistentes que parecían receptivos pero no hemos recibido ningún comentario de los delegados entonces cuando recién habíamos comenzado nos enteramos de que el proyecto de ley había sido aprobado en la Comisión de Asuntos Extranjeros de la Cámara de Representantes y como mencionó Terry la han aprobado en el Senado pero esto se realizó sin ningún tipo de debate ni voto individual entonces le hemos pedido a los asistentes con los que nos reunimos que le pidan a sus jefes que exijan una votación oral porque cuando estuvo en el Senado no hubo ningún tipo de apoyo ni oposición nadie se pronunció a favor o en contra y es una manera muy cobarde de actuar por parte de los senadores para que este proyecto de ley dañino se apruebe entonces ahora el proyecto de ley debe aprobarse en la Comisión de Asuntos Financieros de la Cámara de Representantes que está presidida por Maxine Waters una representante demócrata de Los Ángeles así que ella es una de nuestros objetivos pero también además de este webinario queremos contribuir a que esta lucha sea más pública y estamos organizando una protesta en persona en el Capitolio el lunes 13 de septiembre a las 5 de la tarde esperamos que todos los que estén en el área de Washington se unan porque es hora de que esta lucha sea visible y me gustaría cerrar diciendo que necesitamos combinar esta lucha con la lucha que están librando otros países para liberarse de estas sanciones el pueblo estadounidense necesita estar consciente como mencionaban Alex y Vijay de que estas medidas coercitivas unilaterales son ilegales y en gran medida inmorales y que no puede tolerarlas muchas gracias 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 Jill muchísimas gracias fue una conversación muy educativa la que hemos tenido con los tres quiero mencionar algo porque al escucharlos hablar de la guerra híbrida y de las sanciones creo que todos aquellos que trabajamos en contra de las sanciones y creo que es uno de los aspectos de nuestro proceso educativo con el público estadounidense es que estas situaciones están en silencio para el público estadounidense porque cuando miran a Cuba o Nicaragua dicen bueno qué tan mala puede ser la situación si no hay tropas desplegadas no hay bombas así que nosotros debemos lograr que las personas entiendan cuán letales son las sanciones ese silencio es algo con lo que realmente tenemos que luchar tenemos muchas preguntas y les voy a preguntar a mis coanfitriones Leonardo y Michelle porque tenemos muchas preguntas y quiero hacer las llamadas al congreso así que ¿cuánto tiempo podemos destinarle a la sesión de preguntas y respuestas? entre 10 y 15 minutos voy a hacer algunas de las preguntas y mientras haces eso Terry me gustaría decir que se les dice a las personas en Estados Unidos al pueblo estadounidense que Estados Unidos se ha retirado de Afganistán y los representantes del Talibán fueron al Banco Central en Kabul y preguntaron cuánto dinero había en el banco y los funcionarios les informaron que los 9.000 millones y medio de dólares que el pueblo afgano tenía en el banco están ahora en un banco en Nueva York y que el gobierno de Estados Unidos ha congelado esa cantidad entonces ¿realmente se ha retirado Estados Unidos de Afganistán? solo una idea aquí viene el régimen de las sanciones ya está allí bueno tenemos algunas preguntas de Cheryl Labash gracias Cheryl por estar presente esta noche creo que esta pregunta es para los panelistas pero probablemente la audiencia también puede responderla la pregunta de Cheryl es ¿existe alguna acción legal internacional que pueda servir como una herramienta para organizarnos ahora que se está acercando el día de los derechos humanos? ¿alguna idea? ¿qué significa el día de los derechos humanos para Estados Unidos de América que no ha firmado el tratado de Roma que establece la corte penal internacional donde el gobierno venezolano ha presentado una carpeta excelente acerca de las violaciones de derechos humanos que implican las sanciones la relatora especial de las Naciones Unidas Elena Dohan estuvo en Caracas viajó por el país y escribió un informe excelente acerca del impacto de las sanciones es un documento excelente que está disponible en la página del relator especial todos los años el 10 de diciembre debería dedicarse a la lucha para poner fin a las sanciones criminales ilegales que Estados Unidos ha impuesto en 30 países del mundo incluido Zimbabue y el Líbano no solo en América Latina Estados Unidos ha impuesto sanciones ilegales sin ser sancionado por el Consejo de Seguridad de de 30 de 10 de diciembre debería dedicarse a enseñar acerca del impacto de la guerra económica librada por Estados Unidos contra los ciudadanos del mundo muchos de los cuales no tienen zapatos como consecuencia de las sanciones Gracias Vijay Aquí tenemos una serie de preguntas que están relacionadas así que voy a tratar de unirlas son de diferentes personas ¿Alguna vez algún país impuso sanciones contra Estados Unidos? ¿Por qué otros países o entidades no frenan a Estados Unidos en lo que respecta a los resultados inhumanos de las sanciones? ¿Hay algún otro país que imponga sanciones unilaterales? contra otros ¿Existe algún ejemplo de esto? ¿Alguna vez se ha sancionado a Estados Unidos? ¿Es posible sancionar a Estados Unidos considerando que controla la moneda global y el sistema interbancario? No estoy al tanto Terry de ninguna sanción económica de ese tipo se han impuesto sanciones contra individuos generalmente en respuesta a las sanciones estadounidenses contra individuos en esos países como por ejemplo China y Rusia que tienen una larga lista de individuos sancionados pero incluso esas sanciones tienen un efecto mucho menor que las sanciones de Estados Unidos contra los individuos porque como mencionaste Estados Unidos controla en gran gran medida el sistema financiero internacional las transacciones SWIFT por ejemplo no las pueden realizar los individuos sancionados porque eso está controlado por Estados Unidos también y es la principal manera en que se realizan las transferencias internacionales de dinero y básicamente la jurisdicción de los principales bancos del mundo es el sur de Nueva York está bajo la jurisdicción del distrito judicial del sur de Nueva York entonces no hay muchas opciones y por esa misma razón algunas de estas sanciones no tienen un efecto considerable pero creo que podría ser efectivo si varios países lo hicieran por supuesto algunos son reacios porque están interesados en ingresar al mercado estadounidense pero para eso los países van a tener que ver un beneficio mayor que traiga consigo prohibir el comercio con Estados Unidos y así salvando vidas luego continuarían comerciando con Estados Unidos pero es muy difícil y además las organizaciones multilaterales también están básicamente controladas por Estados Unidos y sus aliados entonces es difícil evitarlo pero la mayoría de los países se oponen a estas sanciones económicas el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha aprobado resoluciones contra las sanciones al igual que la Asamblea General que todos los años se pronuncian contra el bloqueo comercial contra Cuba entonces la mayoría de los países se oponen fervientemente es cuestión de organizarse encontrar maneras de esquivar el control que Estados Unidos tiene sobre el sistema financiero quizás con las monedas digitales eso se está discutiendo incluso los países europeos también se oponen porque ellos quieren comerciar con Irán por ejemplo y ahora no pueden entonces cada vez hay más personas que buscan formas de esquivar este control que tiene Estados Unidos sobre las finanzas del mundo si se me permite realmente le deseo lo mejor al grupo de amigos de la Carta de las Naciones Unidas a los países que buscan formas de esquivar las sanciones estadounidenses pero creo que tenemos una obligación moral quienes vivimos en Estados Unidos y somos ciudadanos de presionar al gobierno para que frene esto tenemos que construir un movimiento como dijo Villa y debemos educar acerca de derechos humanos como venimos haciendo por ejemplo con el premio Nobel para los médicos cubanos tenemos que realizar una campaña para generar conciencia acerca de las sanciones para que los estadounidenses vean cuán desagradables son y que es una guerra y necesitamos realmente una gran campaña de educación tengo algunas preguntas que creo que ya las han respondido a través de Alex porque los países no boicotean al Banco Mundial y recurren a otras alternativas como el BRICS o hay alternativas pero que no se construyen con la suficiente rapidez y que no son lo suficientemente fuertes para enfrentar al sistema estadounidense hay otra pregunta que dice están intentando entrar en contacto con la Unión Europea u otra entidad internacional para generar publicidad y contrarrestar nuestro comportamiento bueno como dijo Alex los europeos ahora tienen prohibido comerciar con Irán Francia y muchos países que tienen relaciones comerciales directas lo que ocurre es que las sanciones tienen estos efectos secundarios y terciarios sobre los socios comerciales y ese es uno de los aspectos a los que se opone la Unión Europea luego tenemos otra pregunta aquí que dice ¿por qué resulta tan difícil que los progresistas defiendan a países como Nicaragua o Venezuela frente a la agresión estadounidense? Esa es una gran pregunta para cualquiera de nosotros hoy me gustaría responder la tercera porque en primer lugar creo que los europeos son igual de malos que Estados Unidos sé que los británicos ya no son europeos pero los británicos son los que le robaron el oro a los venezolanos entonces realmente no creo que la ciudad de Londres haya recibido órdenes del tesoro estadounidense creo que eso lo hicieron por decisión propia tienen una larga historia imperialista no necesitan que Estados Unidos les enseñe nada así que no creo que nadie deba esperar a los europeos para que envíen al cuerpo de marines para que salven el día eso no existe no va a ocurrir entonces ¿por qué les resulta tan fácil a los progresistas en Estados Unidos odiar a los venezolanos o a los nicaragüenses o a sus procesos? creo que por un lado no saben qué significa construir un proceso en un país pobre por ejemplo Venezuela es básicamente un país muy pobre y de alguna manera se equipara a Nicolás Maduro el presidente de Venezuela con Adolf Hitler o a Daniel Ortega con Adolf Hitler y esto es ridículo porque ¿a cuántas personas han dañado directamente Daniel Ortega o Nicolás Maduro o sus gobiernos y ¿a cuánta gente han dañado Bush Obama Trump y Biden? ¿cuántas vidas han afectado en Irak Afganistán en Siria cuántas vidas han destruido yo lo he visto con mis propios ojos en Irak en Afganistán y es repugnante que los progresistas en Estados Unidos crean que Obama fue un gran presidente cuando Estados Unidos aplicó un régimen sanguinario contra estos países y así todo de alguna manera la información fue tan sofisticada que se persigue a Daniel Ortega se persigue a Nicolás Maduro y se desestabiliza la fe del pueblo en el proceso no es fácil construir el socialismo es muy muy difícil y hay todo tipo de contradicciones y complejidades y estos gobiernos cometen errores porque están liderados por seres humanos y hay seres humanos en el gobierno y por supuesto hay instancias de corrupción de nepotismo de pobredumbre pero se va a lidiar con ellas durante el proceso y es interesante que las personas en Estados Unidos no sean pacientes con el proceso en Venezuela o en Nicaragua pero a la hora de sus elecciones dicen bueno tenemos que apoyar a los demócratas entonces a veces no entiendo a las personas en Estados Unidos porque perdonan a las personas como Obama o Nancy Pelosi pero no tienen un gramo de solidaridad respecto de la complejidad de construir un proceso en Cuba o Nicaragua o Bolivia o Venezuela y dejemos América y vayamos a África donde es todavía más difícil construir cualquier tipo de proceso porque la gente compra la propaganda de derecha rápidamente ya sea Democracy Now o The Nation todos los medios liberales menosprecian estos procesos y esto es algo que me cansa y me molesta muchísimo ¿no? si puedo agregar algo ya nos estamos acercando a la Sochi y quiero asegurarme de que podamos llamar al Congreso veo que Kent también tienes la mano levantada así que ya vamos a llegar a tu pregunta sí en general estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Vijay y lamentablemente no creo que podamos esperar ninguna muestra de solidaridad de los progresistas especialmente en el Congreso de Estados Unidos pero con suficiente presión constituyente porque eso es lo que se necesita y nada ocurre en el Congreso y eso está bien sin presión de movimientos de base se puede lograr que hablen acerca de algunos de los horrores de la política de Estados Unidos contra estos países por ejemplo hace poco se presentó una carta sobre Venezuela una carta imperfecta tenía algunos problemas la firmaron casi 20 miembros del fervientemente en contra de muchos de los aspectos de la política actual de Estados Unidos respecto de Venezuela y no es que demuestra solidaridad pero al menos demuestra oposición a algunas de las cosas más escandalosas que Estados Unidos está haciendo en ese país y eso es algo no podemos tener expectativas muy altas del Congreso de Estados Unidos pero tener esa pequeña oposición y buscar aumentar y consolidar la oposición a la política exterior de Estados Unidos y a los delitos en otros países eso ya es algo muchas gracias Alex no saben cuántos años ha pasado Alex trabajando en contra de las sanciones en el Capitolio todos los días siempre allí Jill también desde hace unos meses que está en el Capitolio todos los días así que Ken pasemos ahora a tu pregunta que tenías la mano levantada la reunión ha estado genial he aprendido muchas cosas y quería preguntar qué recomendarían que se hagan con esos 9000 millones y medio de dólares en el Banco de Nueva York bueno Terry si no te molesta puedo responder sí por favor es una pregunta importante porque es la próxima etapa de la guerra son son los fondos soberanos del Banco Central de Afganistán entonces el Banco Central de Afganistán debería decidir cómo disponer de esos fondos no son fondos de Estados Unidos a mí no me gusta el Taribán creo que es una fuerza política terrible creo que representan fuerzas sociales que no me gustan no son el gobierno de Afganistán cuando se cree el gobierno de Afganistán en Kabul entonces podrán decidir respecto de las operaciones del Banco Central y creo que el Banco Central debería tener acceso a su propio dinero porque los bancos de Nueva York tienen el derecho de decidir qué está bien y qué está mal y voy a contar una anécdota que Estados Unidos ha utilizado en relación con Venezuela de que no reconoce su gobierno el FMI anunció que iba a otorgar dispensas especiales al principio de la pandemia y Venezuela se postuló inmediatamente para solicitar su dinero y el FMI se rehusó yo llamé al FMI para preguntar por qué y un portavoz me respondió que era porque no reconocían al gobierno y yo les dije que en el sitio web tenían el nombre de Nicolás Maduro como representante del gobierno de Venezuela y en 24 horas removieron su nombre y eso es como realizar un retoque a mí no me importa si me gusta el gobierno o no Estados Unidos no tiene el derecho de tomar decisiones unilaterales respecto del dinero de otro país es una cuestión de principios no tiene que ver con la política el pueblo afgano debe luchar por su gobierno para determinar quién tiene derecho a controlar el dinero pero Estados Unidos no puede disponer del dinero comentario me pareció que el discurso que dio al presidente Biden anoche fue muy reconfortante por diversos motivos por su sinceridad y competencia pero como un veterano y una persona que está familiarizada con las cuestiones de los veteranos cuando utilizó la frase estrés postraumático sin la palabra trastorno generalmente esta enfermedad con síntomas como dolor de cabeza se debe a una reacción normal ante un evento anormal solo quería decir eso muchas gracias muchas gracias por compartir eso con nosotros por mi parte estuve casada con un veterano así que eso es algo real que ocurre y no es algo que la mayoría de los ciudadanos estadounidenses comprendan cuando los soldados regresan a casa no es que la guerra termina para muchos la guerra está a punto de comenzar al reintegrarse a Estados Unidos a la sociedad civil así que bueno bueno tenemos una última pregunta que acaba de surgir me encantaría que se quedaran no quiero que se piaban la llamada al congreso y ahora que estamos hablando del congreso y de nuestra acción congresional Henry nos pregunta si podemos encontrar a un miembro del congreso para que escriba una carta o una resolución en la que pida poner fin a este régimen de sanciones y si es posible organizar eso en marzo 79 miembros del congreso escribieron una carta para pedirle a Biden que redujera el bloqueo comercial contra cuba para finalmente eliminarlo así que no sé si alguno puede dar alguna opinión respecto de eso a nivel general o de Nicaragua Alex quizás puedas hablarnos de esto brevemente porque es lo que haces si de hecho nosotros hemos estado trabajando en esto desde hace un tiempo buscamos generar una legislación que prohíba las sanciones por todas las razones que hemos dado creo que es algo factible se necesitará mucho apoyo de la comunidad para que esta legislación llegue a algún lado pero los vamos a mantener actualizados si eso ocurre y nosotros estaremos ahí al frente desde CodePink así que quiero agradecerles a todos por haber asistido a la reunión y les voy a pedir que se queden ya que voy a compartir información en el chat respecto de la llamada al miembro del congreso y voy a enviarles también un guión pero quiero agradecerles a nuestros invitados y pueden encender sus micrófonos para agradecerles también nos han dado una clase magistral acerca de las sanciones y de cómo se las utiliza específicamente contra Nicaragua de cara a las elecciones del 7 de noviembre muchas gracias